Hoy en el Mundo de Investigación recordaremos a una de las grandes mujeres de la historia, Isabel Amalia Eugenia, más conocida como Sisi. ¿Qué sabrán los habitantes de Antequera sobre este personaje? ¿Quién fue Sisi? ¿Y qué? La literatura de auto. ¿Qué es Sisi? 16.2 Sisi. ¿Qué año nació Sisi? En 1937. ¿Quién fue el marido? ¿Y lo de Sisi? Francisco José I de Autria. ¿Cómo se conocieron Sisi y Francisco José I de Autria? Autria, eso fue cuando tenía 16 años, ¿no? Sí, se conocieron en la Casa de Verano de la Realeza de Autria. Ah, sí, que la fiesta fue organizada para que Francisco José conocese a la Armada de Sisi. Claro, y al final Francisco José se fijó en Sisi y al año de conocerse se casaron. Noticias de última hora, ha ocurrido un atentado en la capital de Bosnia, Sarajevo. El archiduque austriaco y el heredero del Imperio Astrohúngaro, Francisco Fernando, ha sido asesinado a manos de un joven serbio llamado Gabriel Opríncipe. Lo hecho lo han ocurrido en su visita oficial a Bosnia, durante el desfile presencial. Conectamos en directo con nuestra compañera Sonia, que está en el lugar de la noche. Sí, hoy 28 de junio la encontramos aquí, en Bosnia, donde se ha producido el asesinato de Francisco Fernando, el heredero de la corona del Imperio Astrohúngaro. El autor de este asesinato es Gabriel Opríncipe, miembro del grupo Joven Bosnia, del cual se ha encontrado el cadáver en el río, parece ser tras haberse tomado una píldora de cianuro. Al parecer, el objetivo de este movimiento era la emancipación de Bosnia de Atrohungria, que contó con el apoyo de círculos de inteligencia y militares del Reino de Serbia. Muchas gracias, Sonia. Las historiadoras creen que la situación del Imperio Astrohúngaro ha ido empeorando con el paso del tiempo. Y ahora, para que entiendan esta situación, la dejamos con nuestro experto historiador, José Luis de la Turca. Pues sí, como ha dicho mi compañera María, esta situación se veía venir desde hace bastante tiempo, ya que en el Imperio Astrohúngaro existe una gran cantidad de nacionalidades y de religiones. Además, añadido la crisis interna, la guerra con el Imperio Turco y los sentimientos nacionalistas de los Balcanes, hace que este imperio sea muy difícil de gobernar. Uno de estos conflictos es el conflicto que existe entre Bosnia y Serbia, que ha llevado a que ocurra este atentado. Los expertos creen que toda esta situación podría llevar al inicio de la Primera Guerra Mundial. Pues sí, esperemos que lo tenga razón, María. Les dejamos aquí, que pasen buena tarde y no se preocupen.